No te olvides de Bambi, el citadich, que te dio de comer cuando no eras nada, hijo de puta. Y ahora te llevas el mundo por delante, con la puta esa que anda con vos. Te felicito porque eres una señora de amor. La torranza esa que se florea, puta perdida. Yo soy Marta, dicha a muerte de Bambi. Dale, cita, perdoname, perdoname que te grité cosas. Pero yo te quiero. Che, qué linda señora que tenés, ¿eh? Es una belleza. Hoy te digo todo lo contrario. Me agarré a Chichu y le digo, mirá a la señora como te quiere. Bueno, yo ni la conocía, pobrecita. Ahora, ¿qué me iba a imaginar que me iban a grabar? Yo soy así cuando veo a Bambi. Y no, mi nieta me dijo, Lela, ¿estás en un video? No, le digo, si yo no hablé con nadie. Escuchame una cosa, ¿cuándo venís para Bambi? ¿Cuándo? Y cuando yo termine ahora todavía. Boca no vayas más. Un amor, tu señora, tu nena, todo. Tu mamá, tu mamá. Ah, está ahí mi mamá. ¡Hijo de puta! Un amor, tus hermanos, tu cuñado, todo. Estuve charlando por ahí. No, lo veo, no, lo veo, no, lo veo, no, lo veo. Un amor, tus hermanos, tu cuándo vengan.